Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días por la mañana, aquí estamos empezando este amanecer, aquí frente a esta calle con este mango que se encuentra aquí, por calle, estamos por calle Reforma, barrio San Isidro, y empezamos este recorrido de esta mañana, aquí en nuestro Chavinda, en nuestro Terruño, ya se ve el amanecer que empieza a pintar nuestro día, sobre todo donde debemos entender y debemos aprender cada día, debemos aprender de las cosas difíciles de la vida que no podemos cambiar, hay cosas en la vida que no podemos cambiar en el día a día, y de esas cosas debemos de aprender para ser mejores personas, es que aprende de las cosas difíciles para que seas mejor cada día, hay que aprender de lo que no podemos cambiar. Bueno, vamos a empezar este recorrido por nuestro Chavinda en el barrio de San Isidro, buenos días, buen día, barrio San Isidro, vamos a llegar aquí a calle Flores Magón, que es esta calle, que es esta calle que se encuentra aquí, esta es calle Flores Magón, calle Reforma, y vamos para este rumbo, para encontrarnos con calle Iturbide, ahí se ve el Cerro Alto, en esta mañana cielo despejado, está fresca la mañana, no está haciendo un frío en exceso, pero si amaneció fresca esta mañana, ya se empieza a sentir que llega diciembre, ayer estuvo la fiesta, el día de ayer la fiesta de San Judas Tadeuca, estuvo muy bonita, y felicito a los que organizaron esa fiesta, una fiesta que está siendo tradición en nuestro Chavinda, entonces calle Flores Magón, mira más que bonita toma, aquí de nuestro Cerro Alto, Chola, Chola, mi espíritu, qué bonito es lo bonito, y vamos por calle Iturbide, a disfrutar de un bonito día, les mando saludos a todos y cada uno de ustedes, gracias por sus comentarios, creen que los leo todos, ayer me preguntaban que dónde había sido la fiesta del barrio de San Judas Tadeu, en qué barrio era, entonces en el barrio de San Martín, calle Pino Suárez, en el barrio de San Martín, a la altura de calle Santa Cruz y Zaragoza, Cholada. Santa Cruz, Zaragoza, ayer es de Nacosari, entre esas calles fue la fiesta el día de ayer en el barrio de San Martín, que precisamente ya se apreció, se vino también su fiesta, ahora el 3 de noviembre, la fiesta en el barrio de San Martín. Esta es calle Venestiano Carranza, que tranquilidad, que chola vamos a ir por calle y te olvide hoy si quieren ir a disfrutar tenemos tapetes, o igual tapetes en la esperanza hoy en la tarde vamos a poner unos tapetes allá en la comunidad de la esperanza así que que guste ir hay que ir a ver esos tapetes el día de hoy a la esperanza hoy en la tarde vamos a andar en la esperanza municipio de Chavinda llegamos al campo de la Alameda calle 20 de noviembre y vamos a atravesarnos por este rumbo aquí está este andador muy bonito aquí en la Alameda esperamos que vengan muchas Chavindenses a caminar por ahí comenté que algunos ya vienen a media mañana a caminar aquí en la Alameda en este andador con esta sombra que nos da naturalmente el sol ahí ven estas gallinas y el gallo que andan por estas calles y vamos a llegar a calle ferrocarril es la que viene aquí a continuación esperando a ver si el gallo nos deleitaba con un canto no lo hace y aquí está la mesa como les digo bueno tu lugar para venir a caminar y distraerse calle ferrocarril y estas son las nuevas calles que tenemos aquí en el barrio de San Isidro y acá está otra calle nueva ahí se ven las construcciones de 100 hechas que es la calle que está acá donde está el vagón del tren que se llama prolongación no canso están las letras muy juntas esta avenida ferrocarril y prolongación tiene hasta el pavimento esta calle ferrocarril prolongación ferrocarril se llama esta calle y pues bien con este con esta toma aquí de nuestro pueblo de la Alameda termino el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado recuerden denle like a la página en Chavinda compartan el video pero sobre todo lo más importante en esta vida en este mundo es que hay que aprender de las cosas difíciles de la vida y que sabes que no las puedes cambiar para que puedas decir con calma y paciencia que bonito es lo bonito saludos y hasta la próxima que no las Gracias.